Cuando se quiere ser feliz, solo ser feliz, los almas en la oscuridad deben ser buscar, un hombre y una mujer se van a encontrar, buscando juntos felicidad. Estando juntos soñarán y se volverán, el tierno abrazo de un amor pleno de calor, y entonces se enamorarán y se curarán, la fiel promesa, la eternidad. Y si el ayer les preocupa, el dolor sus penas borrarán. Vida en el mañana, todos nuestros sueños realizarán. Un hombre, daba-daba-da, daba-daba-da, y una mujer, daba-da, daba-daba-da, cantando daba-daba-da, daba-daba-da, como en un sueño se besarán. Cuando se quiere ser feliz, solo ser feliz, los almas en la oscuridad deben ser buscar, un hombre y una mujer se van a encontrar, buscando juntos felicidad. Un hombre y una mujer, muy juntos, buscando la felicidad, su felicidad juntos. Buscan el amor, sienten su calor, y en sus almas la pasión, y en su corazón, buscan la felicidad, buscan el amor. ¡Eh, ya, ya!